Hola a todos y todas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Hoy os vamos a hablar de la maniobra de Chris Teller y sobre esta controvertida maniobra vamos a hablar concretamente de qué es, os vamos a explicar cuáles son los riesgos para la mamá y el bebé cuando se practica esta técnica, también vamos a hablaros de la evidencia científica y qué es lo que dije al respecto de esta maniobra y qué alternativas tenemos a la maniobra de Chris Teller. Así que bueno, seguramente en vuestro día a día tenéis alguna amiga que seguramente os ha comentado que la matrona o el ginecólogo se les puso encima para ayudar a bajar al bebé, pues bueno, esto es lo que es la maniobra de Chris Teller y vamos a entrar un poquito en profundidad y vamos a hablar sobre este tema esperando resolver todas las dudas que tengáis al respecto. Así que quedaros hasta el final porque vais a tener información interesante. ¿Qué es la maniobra de Chris Teller? La maniobra de Chris Teller la definió en su momento un médico alemán que se llamaba Samuel Chris Teller, de ahí el nombre, y que la definía como una presión en el fondo del útero coincidiendo con la contracción y dirigiendo la fuerza hacia el canal del parto. En teoría este señor en su momento explicaba que con esto lo que hacía es que se fortalecían las contracciones y que ayudaba al parto. Y bueno, pues en realidad es esto, esta es la técnica, cuando se hace una maniobra de Chris Teller lo que hace es buscarse el fondo uterino y se hace presión hacia el canal del parto, ya sea con una mano, con un antebrazo, con los dos antebrazos, etc. Es una maniobra que se realiza muchísimo en los hospitales españoles y además es la maniobra que se le llama invisible porque además luego no se deja nunca constancia en el curso clínico de que esta maniobra se ha realizado para acelerar o facilitar, entre comillas, el periodo expulsivo en el parto. La maniobra de Chris Teller de hecho en muchos países está completamente prohibida, por ejemplo en el Reino Unido es así, está completamente prohibida y lo que dice la evidencia científica al respecto de esta maniobra es muy claro y la verdad es que tendría que quedar desterrada de la práctica habitual. Por ejemplo, la SEO en sus recomendaciones del 2017 habla de que esta maniobra está contraindicada para favorecer el descenso del feto a través del canal del parto y que el único caso en el que estaría indicada es para facilitar el desprendimiento de la cabeza fetal. ¿Qué significa esto? Pues que cuando la bella está coronando, haciendo esta maniobra podemos ayudar a que la cabeza se desprenda, por ejemplo, en una situación de urgencia como podría ser un sufrimiento fetal. Esto es lo que dice la SEO. Además, la SEO también dice que esta maniobra está obsoleta y que tendría que estar ya totalmente eliminada de las prácticas habituales de la obstetricia. Además, la OMS habla de que no hay suficiente evidencia científica como para justificar su uso y, de hecho, habla de que habría que utilizarla con cautela teniendo mucha precaución y estableciendo muy bien el criterio en cada caso que se utiliza. En el año 2010, en la guía de práctica de atención al parto normal, son también muy claros y afirman que no existe ningún beneficio en la práctica de la maniobra de Christeller, que no incrementa la tasa de partos vaginales, que no reduce la tasa de partos instrumentados y que es completamente ineficaz en la reducción de la duración del periodo de expulsivo del parto, por lo cual la desaconseja totalmente. La evidencia es clara. Entonces, ¿por qué todavía se sigue utilizando la maniobra de Christeller en muchísimos hospitales? Pues, desgraciadamente, muchas veces la manera de hacer de las personas, hay maneras de hacer o maneras de trabajar que cuestan cambiarlas y hay personas que llevan mucho tiempo realizando esta práctica, que además es una práctica que no se enseña en las facultades ni de medicina ni de enfermería, sino que se transmite en las salas de partos y su transmisión es vía oral, o sea, se explica y se hacen en las salas de partos. ¿Y por qué se sigue haciendo si se sabe que la evidencia no la apoya y que además tiene muchos riesgos para la madre y para el bebé? Pues, muchas veces porque cuesta que la gente cambie el chip y asuma que hay que cambiar la manera de trabajar y que hay que cambiar la forma de atención a las mujeres, que a las mujeres no se las tiene que atender de esta manera, que se las tiene que tratar de una forma completamente diferente y, bueno, esto sería un poco, pues, hablar de violencia obstétrica, ¿no?, de cuando a una mujer se le ponen encima sin ni siquiera informarle ni decir qué es lo que le están haciendo, pues, realmente es una situación muy violenta, es un abuso de poder y esto tendría que quedar completamente erradicado de las salas de parto. Recordad que toda la información que os estoy dando vais a encontrar los enlaces, los links, en la cajetilla de información, pues, si queréis profundizar un poquito más en el tema. Como ya os he dicho, la maniobra de Cristeles representa unos riesgos tanto para la madre como para el bebé. Para la mamá, ¿qué va a pasar? Pues, va a haber riesgo de fractura, va a haber riesgo de desprendimiento de placenta, va a haber riesgo de contusiones, hemorragia, hay posibilidad de prolapse uterino, también hay más riesgo de que pueda haber una rotura uterina o incluso una inversión uterina, en cuyo caso, tanto con la rotura como con la inversión, incluso a veces puede llegar incluso a ser necesario la extirpación del útero. Y, en el caso del bebé, pues, también va a haber más riesgo de fracturas, sobre todo a nivel de clavícula, de estiramiento del plexo brachial, con lo cual puede representar que haya una parálisis a nivel del brazo y de las manos. Puede haber también fractura de húmero, además puede haber también más riesgo de hipoxia, hematomas, hemorragias a nivel intracranial, etcétera, etcétera. Como podéis ver, realmente supone unos riesgos muy evidentes y la evidencia científica la desaconseja totalmente. Así que, sinceramente, es una práctica que tendría que estar desterrada de las salas de partos. En una revisión que se hizo para la guía de atención al parto normal en el 2010, se hizo una encuesta a las mujeres que habían parido para ver si se les había practicado esta maniobra. Y salió que en un 26,1% de los partos vaginales normales, esta práctica en hospitales públicos se había realizado. Así que, realmente, es algo a tener en cuenta. ¿Qué alternativas tenemos a la maniobra de Chris Taylor? Para que el parto fluya con facilidad, pues tenemos muchísimas alternativas que son mucho más sólidas que la evidencia científica las apoya y que no son agresivas y violentas con la mujer ni con el bebé. Como por ejemplo, tener libertad de movimiento, adoptar posturas en las que la verticalidad y la gravedad participan de forma muy activa. Evitar a toda costa la postura de litotomía, que es la típica postura estirada con las piernas hacia arriba, colgando, suspendidas en los estribos del potro, que es una postura que la evidencia dice, y hasta cansarse, que es la peor para parir. Hay que respetar los ritmos naturales del parto. Cada mamá, cada bebé van a tener su ritmo de parto. Y siempre y cuando todo esté correcto y todo esté bien, no tenemos que acelerar el proceso de parto. Hay que darle tiempo a que esa mamá y ese bebé, pues eso, una para y el otro nazca. No hay que utilizar dosis elevadas de epidural. Es decir, si podemos utilizar una epidural a dosis bajas que permita la movilidad de la madre, que ella pueda sentir, que se pueda mover, va a ser mucho mejor. Y tenemos que ofrecerle a la mujer alternativas a la epidural. Porque no olvidemos que la epidural no es el único remedio que tenemos para aliviar el dolor de parto. Hay muchos otros remedios naturales y que no son tan invasivos que también ayudan a la mujer a aliviar ese dolor. Un masaje, el movimiento, un baño de agua caliente, mil cosas. Entonces, todo esto es lo que tenemos que llevar a cabo y son las prácticas que se tienen que instaurar en las salas de parto para favorecer que los nacimientos se produzcan de una manera lo más saludable posible. Espero que este vídeo te haya resuelto todas las dudas que tienes en relación a la maniobra de Christeller. Espero que te haya quedado claro también que no se tendría que practicar. Y espero tus comentarios. Explícame si alguna de vosotras ha vivido o ha sufrido por desgracia esta maniobra. Si nos lo queréis poner en los comentarios. Si tenéis preguntas al respecto. Yo estaré encantada de responderos. Si te ha gustado el vídeo dale al like. Y nada, suscríbete a nuestro canal porque cada semana vas a encontrar un vídeo con información interesante relacionado con el mundo de la maternidad que te va a dar ese poder y esa fuerza para poder tomar decisiones que te van a empoderar. Nos vemos en un próximo vídeo. Hasta pronto, un besito, adiós.